¿Qué es un wallet o una criptowallet? Pues en el mundo cripto es una especie de billetera donde tienes tus activos digitales. A nivel básico, un wallet se compone de una dirección dentro del blockchain, ¿vale? Una dirección concreta que suele ser una secuencia de letras y números bastante chunga de acordarte, ¿vale? Porque es tu dirección única, ¿vale? Y al final esa dirección es la que se utiliza para asignar las propiedades de los activos. Es decir, en el blockchain has acabado diciendo, este activo es de esta dirección y ya está, no sabes quién hay detrás de esa dirección. Pero como tú tienes algo que te asegura que esa dirección es tuya, luego puedes rescatar ese activo, ¿vale? Básicamente esto se ocurre porque asociada a esa dirección tú tienes una clave privada que es la que te permite interactuar con tu wallet. La que viene a demostrar es que tú eres el propietario de esa wallet y por eso puedes extraer de ahí los activos que correspondan. Esto también tiene una serie de implicaciones de seguridad porque si tú pierdes tu clave privada y te la roban, otra persona, pues de hecho tiene acceso a todos tus activos, ¿vale? Como no hay otra forma de registro, el que tiene la clave privada de unos activos es el que garantiza que son suyos. Existen distintos tipos de wallets, ¿vale? Desde las más antidigitales, ¿no? Como pueda ser un documento impreso con tu dirección pública y tu clave privada, que podríamos decir es un wallet inviolable a nivel digital, ¿vale? Que solo se puede violar a nivel físico y lo puedes, hay gente que a lo mejor se lo guarda en una caja fuerte y lo tiene guardado. Luego wallets que están en tu móvil, hay gente también que tiene sus claves privadas en un pendrive y también hay servicios que custodian tu wallet, ¿no? Pues al final es como que tienes tu wallet en la nube y tienes tu usuario, password o lo que necesites para acceder a ese wallet y lo que hacen es más cercano el uso de una wallet cripto a lo que es un uso de una banca digital tradicional, ¿vale? Hay como una cierta tendencia de facilitar el uso y para eso en lugar de necesitar un pendrive o el concepto de wallet más tradicional nos vamos a una digitalización de todo esto.